como fue que dijo la amarilla maría vos lo dijiste bueno entonces estamos en un nuevo vídeo más por aquí ustedes ven no es holoculta no son los planes de rendero en la casa de maría donde hoy se van a hacer las pupusas riquísimas dicen que por allá por sanmiguel las pupusas comen con el contenedor no se comen en este se comen este como el nombre en vez de salsa les ponen este les ponen no sé qué les ponen salsa negra o no en unos países dicen que en vez de aquí en el salvador en el salvador aquí por lado de sanmiguel no sé por dónde yo he visto acá y más acá jaja bueno aquí este lorena se va a echar una pupusa esa que va pachando la otra bueno yo creo que aquí está planchita no va a ser testigo para todas las pupuseras que hay y ahora si se las echan topaditas quiero ver cuál es la de la la primera que yo he hecho fue esa y la otra es de la biselda es más grande la mano y la de la lorena y la de la amarilla que dice la amarilla por allá que dijo maria aquí comentando con esta de que de que pidiéndole consejos para carmelo que ya está para pidiéndole consejos para carmelo está no por eso que me lo dije y le dije por eso carmelo carmelo como así pues mentiras no me insomnio usted si es sinvergüenza acepte no se muestra hombre esto es de los pantalones porque el ojo lo de planta lo tiene usted y así cuántas veces había hecho pupusa usted ya ni se acuerda ya dos veces nomás pero este yo por ahí oía que le dían que pedían así bolita quien era que pidiera así bolita la olga y la doble no a mi primera cara ah pues allí vi yo que quien dio chibolita a todas las personas es que nosotros las estamos haciendo nomás ellas las están apachando es que si yo les echo frijos y el queso dentro es mentira que voy a poder este la la gente puchiga no me lo van a creer pero me está abriendo una necesidad que ya se llegó un primer olorcito este porque se le sale vos es usted lorena lo revuelvo con la masa espérese me lo revuelvo ¿cuántas pupusas le caben a esta plancha? como 12 quizás o 13 depende si son chiquitos ya más porque ya tiene 12 ya tiene 12 ya tiene 12 11 tiene pues no le cabe un montón no le cabe un montón ajá no le cabe un montón aquí se me mueve y carmelo no va a hacer pupusas no verdad hay suficientes este depende como el tamaño también depende como el tamaño también ajá ya está puro mencho con carlito jiji 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 es que haciendole cariños al niño supuestamente es que lo dejaron cuidando a carlito dice y entonces él no no maría ay pero no me arrastra este como ha sido carmelo en el aspecto de cariñoso con los hijos cuando está chiquito para que te voy a andar mintiendo pero nunca le ha hecho un acaricio o la su puerta es este pero si va carmelo que uno es así pero no quiere decir que no la quiera porque en mi aspecto yo también soy bastante desamorado con los hijos yo si soy al pendiente de ellos si los quiero y allá donde donde les hago cariños pero no como las mamás que están ah no es que las mamás como ya se sabe que son mamás ajá cariño quiere hacer la prueba usted no quiero hacer la prueba tuya la prueba mía y bar vamos a ver si mire este no va a comer que más ya ven de la casa así son los hijos a ver no carmelo pero es personal espere como dice usted maría que el papá de horda era bien simple que así como el papá es amoroso con los hijos así son los hijos horda los padres y a veces cuando el papá es puro pan sin sal así son los hijos con ellos puro pan sin sal si tal vez porque yo así soy algo desamorado pero también como el pan francés pero ahí estamos pa carmelo ahí estamos y por ahí está cocinando la salsa también este la amarilla porque cuecen la salsa solo así así cruda queda más simple pero ni tan cruda mi amor porque ya hayan cocido los tomates ah por eso pero si no la cuecen si se puede si gracias mami pero queda más pálida ah y saber que el hervor de ella le da color mira como se ven ya ya se ven este provocativas esas tú cosas estas aquí creo que deje echar a la salsa como dice creo que deje echar a la salsa ah la deje echar a si es mejor un pedazo de tomate se le echa pues si va Olga una hoja de pollo y un tomate allí a la pared a comer pupusa con ya tienen que tener paciencia tenemos que tener paciencia mire ya se le va saliendo el pecho yo me imagino que para una sola si da cumplimientos a planchita pero ya para cuatro cinco y carmelo seis no porque carmelo no le está ayudando este amarilla pero carmelo si vos no estuviera o estás enferma él sí calienta tortillas hace la comida para él no no están las hipotas no pero si supongamos que no estuviera tiene que hacerlo yo creo que mejor se las come heladas mejor se las come heladas ah bueno ya lo vamos a ya lo vamos a ya se acomodado a que lea las cosas sí estas hipotas de que edad empezaron a echar pupusa para que edad a mí no va a decir ahorita está compensando y la única que hace es la glenda ella sí la realidad la mayor la glenda ella sí ella es la más viejita es la más viejita y es ancianita la caída de todo ella es la que más puede hacer las cosas aquí entonces de ellas tienen que ir aprendiendo mejor me la voy a llevar para la casa aquí es que mirada Ramón fíjate de que a veces también uno de madre yo este si como la primera de esa primera pues nosotros como que le enseñamos más y ya cuando va creciendo pues ya ella se va asegurando de los oficios ya las más pequeñas bueno dice ella a veces digo yo que por lástima dicen pero mejor lo voy a hacer yo tal vez la niña no puede y entonces las más después se van acomodando a que no ya no van haciendo las cosas igual porque la glenda ella como era la primerita no era porque yo no hiciera las cosas porque no yo siempre había no le ponía el cargo todo pero ella desde los 9 años aprendió a atropear desde los 9 años era bien podía atropear salió más inteligente no hombre era bien inteligente oigan hipota oigan hipota a ella le gustaba que yo le diera chisposito de masa y ahora las otras muchachos a mí también me gustaba a usted le gusta que le den chisposito de masa perico pero es porque la primera es la que la que lleva todo el cargo que él aprendió de 12 pues a Olga me imagino que hay poder todo si la hija puede de todo ella puede de un montón de clases yo pienso ¿cuántos escupieron? ahí pongo en el armador escupieron bastante 4, 8, 12, 18 las cristales también unen cada mano es que es hipótesis de tortellas no hay gente que ha hecho pupusa varios años que así son prácticas para hacer pupusa sí sí y las haces tiran no, es que así no hay tales de que son ríos ¿cómo? que va a ir del rímero la bolita yo no sirviera para hacer pupuserillas no, bueno vos no vas a hacer pupuserillas no, pero ella dijo no sirviera para hacer yo pupuserillas para hacer yo pupuserillas ¿así dijo? sí ya la llevo aquí es otra sí, ya están esas hay personas que hay personas que son las entiraditas las pupusas así ajá tirala de ahí Lorena a ver cómo cae no que hubiera más espacio ¿crees? sí no, pero como usted tiene que tener el tanteo ¿a dónde la va? ya se están quemando va pues Olga, ponga las pilas le puse más huevos uy, creen que yo ahorita ahora me voy a dar ya más ay, Olga tiene que estar al pendiente todas que no, yo veo como ella las palopitas ¿sí? ¿cuántas pupusas se come, Carmelo? 3, 2, 5 ¿cuántas pupusas se llega a comer? una docena 3, 4 3, 4 3, 4, 7 3, 4, 7 ella dijo no, pero a mí me gustan de puro queso hay que echarle una de puro queso entonces y Olga, ¿cuántas se come? antes me comía ya anda comiendo esta hipota ya se comió una más no, antes me comía 8 y así hoy solo me como una una, ¿no es mí? pero hoy voy a comer bastante ¿cuántas te comes vos? yo me como, si son pequeñas así como esta que no se llaman como 3 y si no 2 ah bueno, y Loren, y Griselda 7, 8, 1 de 10 no, qué pesado a 10 nunca llegué ¿cuántas es lo máximo que has comido? 6 6 Tomás Tomás y Marilla, ¿cuántas se come? este es el tamaño es que cuando son así, sí me como 6 2 yo están 2 quedo bien ah yo creo que no me he llegado comiendo más que como 14 por una competencia sí, yo una vez me comí 13 en una competencia algo así pero competencia pero solo así yo ni en competencia bien, yo sí y, ¿hacemos una competencia entre todas las mujeres que están aquí en Comer Pupusa? lo único que no le vamos a dejar a usted entonces ah, pues no así no se vale bueno, entonces aquí con estas coloradillas coloradillas está ayudando de rojo no, y todos andan un poco combinados rojo, rojo, rojo anaranjado y entrenurado a mí mi color favorito es el color vino no, pero hoy no vino hoy no vino no bueno, entonces Olga y vos conoces a tu suegra sí sí ¿cómo se porta tu suegra con vos? no, ella es bien linda conmigo ¿y vos con ella? no, yo conmigo no, ella dijo que cuando yo la conocí yo la miraba seria y todo no, ya después ya no ella, pero lo que más me gusta de ella es que ella se acaba es sorda yo tenía una suegra tan linda como Olga la describen ay Dios y ella piense que si yo no podía hacer algo ella me enseñó ella me, bueno, una vez que yo fui vi que estaba torteando y me dio pena dije yo le voy a ayudar no, vale, yo ya estuve platicando y vos no podías, ella te enseñó sí, yo podía ah porque ella llegó estuado así va y llegó el hermano entonces y a mí me dio pena eso es bonito bueno pues entonces saluditos para todos gracias por estarnos acompañando hoy en este día y como te gusta le vamos a invitar a una pupa así es para todos los amigos pues que quieran disfrutar de una pupusa que se vengan ahorita para la casa de don Carmelo cuando vean el video venir el puño para acá saluditos gracias por estarnos acompañando que Dios los bendiga donde quiera que estén y yo me siento contenta al estar grabando con ustedes pues pasamos un tiempo que no estábamos grabando y ahora pues que estamos nuevamente todavía no todos pero es una bendición de Dios poder estar trabajando gracias a Carmelo y a María Miran Ramón por invitarnos esta rica pupusa que amable así es saluditos entonces y pues no nos cambien que regresamos con más nos vemos en un próximo próximo